Por fin en Monterrey Ahora si tengo una excusa para usar coreobocas, ya les diré después Ya se quedaron mis vacaciones, ya regresé aquí a Monterrey Y ha pasado muchas cosas, y que les puedo decir Toda la peor navidad Yo originalmente soy de Monterrey, pero mi familia, de parte de mi papá, son de Ciudad de México Así que yo, una vez al año, siempre visito ahí una o dos veces A Ciudad de México Este me tocó diciembre, la segunda vez, la primera vez fue en 2019, hace dos años Pueden verlo bien al canal, si quieren Y como es costumbre, yo paso diciembre allá Unos días antes de 24, como se puede ver, fui a lo que es la Villa del Carbón Un lugar que sí está muy bonito, me gustó mucho Pero me pasó... Me había intoxicado con un huaracha Así es Teníamos hambre Y como no habíamos visto un local de comida cercano, había uno que estaba lejos Vimos como un local en un callejón Y estaba abierto y se parecía con un lugar de comida casero Y nada más había una familia en la mesa Fuimos, nos sentábamos, pedimos y no había llegado Lo más extraño Fue que nunca les dejaron la comida Luego ellos se fueron porque se cansaron de esperar Algo que ya daba muy mala espina Yo esa vez pedí un huarache de bistec No, sí, medio grande, creo Cuando llegó, también mi mamá Mi mamá también pidió uno, mi papá también Lo probamos y sí estaba duro Muy tieso Como un huarache de verdad Aún así yo me lo comí Y ellos también Cosa que... Fue una muy mala idea Muy mala Porque en primer lugar Éramos los únicos que estábamos ahí Estaba bien gacho, tardaba mucho Y sí que dejaron la comida de mi hermano Luego también fuimos a un restaurante de la Colonia Roma Que aunque estaba rico, estaba muy muy caro Un pinche sándwich de 350 pesos Como un soft win, o sea, no lo ves A partir de ese día, después de comer Roma, me empecé a sentir muy mal Tenía un dolor muy fuerte en el estómago en la noche Teníamos un 23 de diciembre No podía ni siquiera dormir Me dolía un montón del estómago Un dolor que pues nunca había tenido Era muy distinto a un dolor A un dolor que he tenido Entonces fui a consultar y una infección Y era por eso Estaba en una dieta muy estricta De nada poder comer como por ejemplo gelatina Y pan tostado nada más Y tomar refrescos sí también pero Especialmente suerots Porque estaba muy débil, muy fatal Si les digo, ni siquiera pude prepararme ni nada De 24 y tuve que acostarme todo el día Con dolor, ni siquiera podía dormir aún así Si podía pero no estaba muy cómodo con el dolor Después de un medicamento se me empezó a quitar Ya estoy bien para el 24, me paro, me bañé, me cambie Y estrené ropa nueva Cosa que realmente no lo hice Porque yo mientras estaba aquí con mi familia Sentado, senté un dolor muy horrible aquí en el pecho ¿Cómo les puedo explicar? Me dolía tanto el pecho como el brazo Pero de una manera muy distinta Nunca había tenido un dolor en el corazón aquí en el pecho Nunca en mi vida Sería como si hubiera hecho un maratón Y agastraba un chingo de aire helado Muy agitado como si hubiera escorrido Así me sentía yo y estaba pasando que yo no tenía ningún movimiento brusco ni nada Entonces sí me sentía muy horrible Ya no pude aguantar y tuve que irme arriba Porque no aguantaba tampoco la ropa Quedaba con comida ajustada no sé Me sentía desesperado Entonces llegando arriba me quité todo porque O arriba pues porque abajo Por qué de mi quitaría el calzón Tenía que descansar otra vez no podía menos Ahora menos podía porque el dolor del brazo era dormido Como me suena apretando no sé Ay no sé me dio un montón de miedo Entonces entre más veo tenía más peor me sentía Eso sí me perdí la fiesta del 24 Una gran fiesta con toda la gente Con toda la comida Deliciosa y toda la que me gustan Me la pasé yo encerrado arriba Escuchando como rompen la piñata Y como traen cohetes Está mal pero me divierto Pero me la perdí Y pues fue horrible Y aunque se acabara la fiesta No podía seguir durmiendo Al día siguiente ya Luego quería ir al chequeo médico Me dijeron que fue por cosa del medicamento Y me cambiaron de medicamento Tuve que quitar de mi cuerpo El que había tomado Haciéndome por ejemplo Ir al baño varias veces Tomando un chingo de agua Ya después ya poco a poco se me fue Quitando el dolor del pecho y del brazo Ya estando más violado Pero se me fue una consecuencia De que ya no puedo agitarme mucho Me agitaba demasiado Aunque por ejemplo suba escaleras O que vaya al baño O que me sienta así Me agitaba como si había hecho un maratón Y sinceramente Yo que hago ejercicio Yo que corro en caminadora Yo que me gusta caminar y así Nunca me había pasado Y ahora ya menos voy a poder hacerlo Porque es mi primera vez que me pasa Ya después como recompensa digamos Bueno como recompensación Me llevaron al rock show Que es un lugar que yo siempre he querido ir Y rock show es como un tianguis gigante Que yo sepa nada más hay en Ciudad de México En un terreno y ninguno Lo más cercano que puede haber es como la Combe En una convención así O en la Freak Plaza Pero no es tan vuelo como es el rock show Si te gusta mucho lo que es el coleccionismo De figuras antiguas, nuevas Consoles de videojuegos antiguas y nuevas Pinturas, cómics y monedas de oro También no sé por qué Pero también la venden ahí Todas las antigüedades en pocas palabras Fue la primera vez que fui Y la verdad fue... Está increíble Hay un chingo de gente pero está increíble Pero eso sí Hay un buen de revendedores Un putero de hecho Me acuerdo que Encontré un Spiderman articulado De Toy Beast de 2002 Que es de la primera película Pero es el año de batalla Que está muy perro Muy genial esa Y pregunté por el precio Él estaba ahí Estaba suelto Y con su chida voz Me dijo Ese cuesta mil baros Ese cuesta mil baros joven Pero eso es especial De la película Del Tommy Mawai Va Mil pesos y un bolillo Pa' que se te quita el pinche Hambre culero Mil baros pues esa chingadera No caigan ese tipo de vendedores Aseguro que no todos los tianguis Pueden encontrar uno de ese tipo En 400 pesos como máximo O menos Yo por ejemplo si encontré algunos de los míos Tal vez algún día le enseñe El punto es que entre todos los vendedores que hay Porque hay estos transformers Que están en cajas super madreadas O un asito Lo venden a mil baros Puedes encontrar cosas a buen precio Si yo ahí Tuve la oportunidad de comprar Tres cosas Mi hermano se compró un Funko Pop de Pikachu Así ¿Y qué fue lo que me compré yo? Me compré primero Este Un Bumblebee De De Generación 1 No sé qué es su caja Me vale la madre Las figuras son para Exponerse Es de la Generación 1 Es una réplica Es una réplica Que la de Weimar Está muy bonito Nunca había tenido uno De generación 1 Y conseguí Hot Rod Esa es de Headmasters Nunca había tenido Un Hot Rod Menos un Headmasters Y aquí puedes meter el Headmaster Y pues si no sabes más o menos Qué es un Headmaster Es un Fuego chiquito Y así está en forma En cabeza Ahorita está pintado Yo lo estoy Customizando Estoy pintando las ruedas Y Un poco de las turbinas Últimamente me gusta mucho Customizar figuras Shockwave de File of Sabertron Que es un videojuego que me encanta Es mi videojuego favorito De Transformers Y de Shooters En general Es mi tercer shooter favorito Lo enseñó ya Transformado Y es todo lo que compré Me salió como 500 balos Fue muy buen precio Para los 3 Los 3 están en buen estado Completos Quien es el vendedor que me vendió Tanto el Hot Rod Como el Shockwave Le agradezco mucho Y supongo que eso es todo Díganme ustedes ¿Qué recibieron para navidad? Que era Bueno De mi parte yo recibí Sunweb Masterpiece El clásico genuino Que les digo Sunweb es uno de mis Decepticon favoritos Aparte Scorch Y Charon Aunque están en carro ese wey Y por fin lo tengo El clásico Tengo el anime Que es el concepto de slow motion Práximamente va a regresar a la serie Por fin lo tengo Me lo regalaron Y que les digo Está super genial Viene con laserpeak Dolpeado A los que hacen Y así Ahí que vemos mucho Lo retro Lo que me encanta Es de este personaje Ahora que lo saben Que es mi deserticon favorito Y El pedoroso lampada Recibí el Marvel Select De Venom Tengo las demás piezas Un chingo de cabezas Lo tengo aquí guardadas Lo tengo que sacarlas Lo tengo aquí Lo tengo que sacarlas Lo tengo que sacarlas Lo tengo que sacarlas Y hace falta que suba la parte 2 De los links y dos memes Y un tutorial Si es que le interesa como yo hago la voz De Venom Que paso masturbanda Me gustaría conseguirlo La película Lo está Canijo Ay caberno Mucho revendedor de hambre Y bueno Regrese a Monterrey El señor Nemov Estuvo bien Divertida y me divertí bien con mi primo, saludos y pareciera que sería un buen año al menos regresando con las deudas del viaje pero mis papás salieron positivos del COVID y no fue por el viaje, fue aquí en Monterrey como nosotros estamos muy muy conexos hay que estar en cuarentena también porque Dios quiera que salió positivo yo, mi hermano menor esto es muy difícil por lo que pues tengo mucho miedo por la vida de ellos y tengo que estar con cuidándolos de mi hermano que bueno, no quiero agüitarlos con ese tema tampoco me quiero agüitar con eso no quiero ya con esto solo les digo que les pido una disculpa porque sé que tardé un chingo en subir videos y porque hay gente que me ha pedido peticiones para videos y no los pude hacer por eso me enferme allá y ahora que estoy acá menos tengo tiempo para hacer eso, aunque yo quisiera subir videos a mi me encanta hacer las voces recibir comentarios de las personas llegamos a mil suscriptores yo sinceramente nunca esperé, nunca pensé que llegaría aunque es una poca cantidad que tengo en el pasado yo agradezco mucho a la gente que se ha suscrito al canal que comenten que hagan los videos y que les gusta yo sinceramente con todo mi corazón les agradezco un chingo en serio pero por favor quiero que entiendan solita la situación que estoy pasando no quiero dar lástima solo creo que la gente entienda eso ya próximamente subir videos voy a intentar, yo quiero subir videos pero cuando la situación está más calmada lo voy a hacer nada yo espero que que le hayan pasado bien en navidad y en año nuevo que lo hayan disfrutado y que este año sea bueno para ustedes porque ustedes son mi hermandad y eso es todo si llegaste a ver este video hasta acá te lo agradezco mucho no olvides darle like, suscribirse y si quieres compartir este video haz lo que quieras sin nada más que decir sin nada más que decir sin nada más que decir hasta acá ¡Gracias!